Muy bien, estamos aquí en Lucky Wars. Mezcla Sky Wars con Lucky Island, lo cual me parece magnífico, estupendo, precioso, porque me encantan precisamente de Minecraft en PvP esas dos modalidades. No, no, no. Uy, ¿qué tenía? Casi me manda para otro barrio. Para otro barrio, que parecía que estaba diciendo que por sí. Tengo que pronunciar adecuadamente las palabras. Lava de agua es fundamental. Estoy hablando como si me faltara algún cromosoma, pero tranquilo. Ahora dijo de hablar de semejante manera. Oh, tengo pollo. Ese rico pochito. Qué lindo. Oh. Amigos míos, cuando te dan esta armadura solo estás hecho para una cosa. Para paca, 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 paca. Todos los bloques me vienen genial. Todo esto me viene chupi guay. Esto no me viene nada guay. Del paraguay. Oh, eh. Esta armadura me la pillo porque como la pille otra, me la funde. ¡Eh! ¡Vamonazo! ¿Pero qué tiene este? Vale, vale, vale. Tiene una espada muy tocha. Eso estoy seguro. Empuje uno. Empuje uno. Ya ves, por eso me mandaba la toma por saco. Arco explosivo. Veneno. Sí. Lanzador de TNTs cada cuatro segundos. Joder. Vale, ahora estoy orgulloso. Vamos a dejar aquí toda la mierda que tengo. Fuera, 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 fuera. Toda la mierda absoluta. Vale. De momento llevamos una kill. Me quedan seis jugadores. Voto por aquí. Por aquí. Sí. No. 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 Vale. Esto ya está más controlado. Tengo un lancha. Muy bien. Eh... Wow. Alguien se le ha caído algo. El zombie. Vale. Necesito... Muy bien. No hay nada como un buen par de perros. Vamos chetadísimos hasta arriba. Esto dime qué tipo de arco es. Teletransporte cada... 15 segundos. Veneno. Wither. Me gusta el veneno. Digo el Wither. El Wither me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Mira. Que ahora hago así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale. Yo creo que podemos lanzarnos al ataque. Podemos lanzarnos tranquilamente al ataque antes de que ocurra algo extraño. Malébolo. Maléfico. ¿Dónde estás? Me he equivocado. Vamos a... Teletransporte. ¿Dónde estás? Está aquí abajo. No. 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 Mamorazo. Ven aquí. Ven aquí. Vale. GG. GG. Buenísima partida.